Flash informativo canal 2 Y de la canasta escolar en este caso indumentaria con obviamente marcas que pueden o no ser de referencia pero digo para un presupuesto mediano Si, 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 mira nosotros como siempre trabajamos marcas que son muy buena calidad y con un precio accesible y lo cuidamos mucho sobre todo en esto por ejemplo que es lo escolar porque obviamente que llega el momento de equipar los chicos para la escuela y donde hay un solo niño que es lo que siempre hablamos con las mamás cuando vienen bueno mal que mal se lo arregla pero cuando hay dos o tres chicos entonces nosotros privilegiamos esto ¿no? una buena calidad, un precio lógico y una compra que se hace ahora febrero, marzo y con la idea que pase julio, que llegue septiembre y el pantalón que llevo, que siga siendo útil, que dure, que no se deforme es decir que sea una prenda de calidad Acabo de reunirse con el juez de control respecto del fallo que ayer se conoció seguramente Sí, efectivamente, hemos presentado la apelación junto con el doctor Porredón de nuestros defendidos Teijero y Luna a su vez hemos acompañado también la apelación del doctor Sonsín Estudio y yo que defiende a otros imputados, bueno por motivos de las distas y demás es decir, ya somos los defensores de tres de los cuatro imputados detenidos que hemos planteado la apelación ¿Mantiene en el fallo el doctor Rinaldi la figura de riego procesal? En realidad no es una figura sino es una conducta pero en definitiva nosotros ya lo hemos marcado en el momento de oponernos y se hará también en la argumentación, en los fundamentos ante la Cámara del Cruz del Eje de que existe un yerro en la interpretación es decir, que confunde algunas cuestiones que hacen a, en todo caso, algún nuevo evento o episodio que puede llegar a ser delictivo con entorpecer precisamente lo que es la investigación entonces, estas cuestiones hay que decidirlas porque si no estaríamos nosotros pretendiendo detener a toda persona que primero se la denuncia por un hecho a su vez, después la denuncian por otro hecho y dicen ah bueno, pero ya tiene otro hecho investigado entonces entorpece el hecho anterior no, 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 esto es una cuestión que hay que saberlo en sí son cuestiones que hay que decirlas de forma clara Flash Informativo, Canal 2